y es que volvió a ocurrir. Otro vehículo cayó en un hoyo de excavación, siendo la segunda ocasión en dos semanas. Este hecho se produjo en la avenida Anacaona, casi esquina privada. Los socorristas en la escena afirmaron que la conductora fue rescatada con vida y trasladada a un centro de salud. En este caso, la construcción cuenta con muros New Jersey sobre la Anacaona. Sin embargo, la otra calle tiene ángulos más cortos y un tramo que está protegido por una valla de zinc justo por donde cayó el vehículo al vacío.